¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pasando este confinamiento duro, ¿verdad? Estamos en una de las fases ahora más críticas, según dicen los psicólogos. Tenemos que intentar, yo que sé, estar positivos en todo momento porque dicen que es lo más efectivo para el sistema inmunológico. Bueno, yo fuera de estas recomendaciones, que seguro que estáis escuchando un montón de cosas al respecto, vengo a comentaros un poco la situación de la plataforma. Ya viste, hemos metido ya en programación lo que es esta semana. O sea, mensualmente, mejor dicho, semanalmente, os iremos poniendo toda la planificación e iremos implementando con mayores acciones todavía. Tenemos ahora mismo ya más de 4.000 preguntas en el Trivial para que practiquéis y todas las semanas vamos a hacer un simulacro online, ¿de acuerdo? Programado para los sábados. Tenéis las clases, los ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo conocéis porque sé que lo conocéis todos. Os comento cuál va a ser la tarifa del mes de abril. La tarifa para el mes de abril, entendiendo que el estado de alarma, aunque lo han empleado por otros 15 días más, será extensivo durante todo el mes de abril prácticamente, vamos a ser optimistas, va a ser de 70 euros una única cuota, que incluye las cinco semanas del mes de abril, desde el lunes 30, que para nosotros es primer día ya de mes, hasta el domingo 3 de mayo. Semana Santa, nosotros si vamos a cerrar, porque ese mes viene con cinco semanas, vamos a estar igual de activos que cualquier otra semana, para que sean esas cinco semanas. En estos 70 euros, aquí ya no hay distinción de si hay una cuota de físicas o una cuota de temario. Es una cuota única para todo el mundo y la gente que solo estaba en la parte teórica también va a tener sus planes de entrenamiento y sus vídeos. Sabemos que es un momento delicado y difícil, que en estos tiempos hay mucha gente que no encuentra motivación para estudiar o para hacer simulacros o para, yo qué sé, estar ahí. Pero sí que es un buen momento para en este confinamiento estar por lo menos organizados a lo largo del día, estar entretenidos y aunque no podamos sacar el 100% de nuestro rendimiento, pues que al menos podamos ir haciendo un mantenimiento. En segundo lugar, somos conocedores que del mes de marzo, para la gente que tenía físicas, tenemos pendientes tres sesiones de pista de atletismo y tres sesiones de piscina. Estas sesiones se recuperarán de acuerdo cuando se establezca la normalidad. Todo nuestro cariño y compromiso para vosotros.